Chinchimeni, chinchimeni, chinchinchero La suerte, la suerte va detrás de mí Chinchimeni, chinchimeni, chinchinchero La suerte tendrás y mi mano le estoy Que me besa a mí, será más feliz Sabe la gente que desayuna Oficio y servir, pero lustre le está Porque viva ahumado el desayunador No hay tipo en el mundo con tan buen humor Chinchimeni, chinchimeni, chinchinchero La suerte, la suerte va detrás de mí Chinchimeni, chinchimeni, chinchinchero La suerte tendrás y mi mano le estoy Que me besa a mí, será más feliz Las herramientas son bien elegir Escoba especial y cepillo sutil Voy con el humo subiendo igual Y puedo soñar con un mundo mejor Desde donde se ve la noche brilló Nada más control Arent Busio La suerte, la suerte y la columnas Quiet, la suerte, la suerte de él Los Así que